Lo terminé de arreglar ayer, vamos a pasar las inferi... las... ¿Reservas? Las reservas. Muy bien. Sí. Sí, con un sistema de cámaras que en el día de ayer terminamos de adquirir, que son automáticas y toman toda la transmisión. La verdad es un desarrollo tecnológico bastante interesante. Toma toda la transmisión, pero lo que vos vas viendo se va sectorizando. O sea, lo que toma es toda la cancha, completa la cámara. Y te lo segmenta digitalmente. Pero el switcher lo que va a decir, bueno, yo quiero que esta parte... Sí, y le decís, bueno, quiero que vaya siguiendo, aunque no sea cierto eso, y le podés decir cuánto querés que tome del ángulo de cancha. Las programamos todo y hasta el tanteador se va poniendo de forma automática. Cuando interpreta que entra o que... Sí, y está hecha para distintos deportes. La vamos a utilizar para transmitir también futsal, fútbol femenino. Muy bueno. Sí, súper bueno. Sí, y empezamos con esto y el noticiero también. Lo empezamos ya ahora el lunes 22. Y va a salir en simultáneo también con un canal. Porque el que ve YouTube ya lo ve todo el mundo, no va a tener ningún problema. Pero pienso en un montón de gente grande. Sí, que no tiene... Sí. Y como no queremos tener un canal completo de 24 horas, porque si no hay que poner un montón de cosas, que son terminas poniendo porquerías repetidas todo el tiempo. Como el 80% de los cables. Dije, bueno, prefiero hacerlo con un canal que lo pone y lo saca y después... Y en nosotros queda durante todo el día en nuestro canal de YouTube. O sea, el live live nuestro va a ser YouTube, por el momento. Donde vas a poder ver los partidos de la reserva, donde vas a poder ver el noticiero, donde vas a ver previas y post partidos. Exclusiva, digamos, más allá de lo que tienen, claro. Por ahí. Y junto con quienes producimos, todavía no es posible, pero con quienes lo armamos, también lo puede pasar por su canal. Muy bueno. Sí. Para los que son de Boca, claro. Bueno, sí, claro.